Música ¿Cómo le va? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a la central A Simon A Simon 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 Hola Simon ¿Cómo le va? ¿Qué es el embello acá? ¿La maina? Y después puedo hacer esto, ¿ven? Yo, me lo voy a�� a Sílvia, la mamá, yo la soy, y la Zuña de lo Peres de 때문에 No No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.